Hacen que, ay, que me duele escuchar que intentemos parecernos a él. No, ¿sabes qué siento ahorita? Que es como que una falta de, o sea, yo entiendo que lo que quieren es un producto y darle continuidad al producto. Pero ahorita estoy sintiendo, más que pensando, que es una falta de respeto. Y otro chavo una vez me habló para decirme que, bueno, estuvo peor de desubicado. Me dijo, oiga, yo hago a Sonic mejor que usted. ¿Cómo? ¿Cómo? Así me dijo, así me escribió, pues. ¿Me puede recomendar para hacerme en lugar de usted? Así como te lo hiciste. Hace unos días hice un stream sorpresa en el cual aproveché para conversar con el actor de doblaje profesional Yamil Atala, que posee décadas de vasta experiencia y es además la voz de muchos personajes conocidos por todos nosotros, como Sonic, Dexter, Ayoria Deleo, Kero, Pilaf y muchos más. Le pregunté por su opinión, por la controversia en el público, por pedir imitadores para que sean la voz de Gohan. Él muy amablemente me contó su perspectiva y surgieron momentos muy preciados de los cuales todos podemos aprender con sus palabras provenientes de su experiencia. Las preguntas están indexadas para que accedan fácilmente a las que más les interesen, así que disfruten la entrevista. Pero hay mucha gente que les gustaría o estaban pidiendo a un imitador. Se les ha explicado, ¿no? Se les ha dicho por qué no. Pero me gustaría saber cuál es la posición, en este caso de parte de usted, con qué detalle podría explicarle a alguien que no tiene ni idea, ¿no? de cómo se maneja este mundillo. Bueno, ventajas, bueno, la única que podría yo pensar, y bastante a fuerza, es que la voz se acercara más a la de Luis Alfonso. Sí, a eso le puedes llamar una ventaja. Porque lo que nunca van a poder lograr, pues no, y me incluyo, es lograr dar la personalidad que daba Luis Alfonso. Él tenía un estilo muy particular, que naturalmente era su firma, ¿no? Su marca en todos los personajes que hacía. Y fueron personajes muy exitosos. Entonces, Luis, bueno, por ejemplo, yo he hecho pruebas y me he quedado con algunos, no todos, con algunos personajes que él hacía como herencia. Me costó mucho trabajo. Para empezar, como éramos amigos, pensar en hacer la prueba para sustituirlo, era así como que, pese a que lo he sustituido en otras cosas, antes el vivo, ¿no? Como en Dexter, por ejemplo. Él hizo los primeros capítulos del laboratorio de Dexter. Pero ya con el fallecido, me costó mucho trabajo hacer las pruebas. Me quedo con algunos personajes de él y estoy con la incertidumbre, ¿cómo voy a ir a hacerlo? Y entonces, bueno, mentalmente tenía que hacerme un lavado de coco, ¿no? Porque para empezar, lograr imitarlo es muy complicado, por lo que te menciono, de la personalidad. Inimitable, así de sencillo. Entre sus voces, que era muy característica, y su personalidad era de verdad inimitable. Pero pensé, voy a hacerlo como homenaje. Y yo pensé, voy a hacerlo a mi estilo, o sea, bueno, a como yo veo al personaje. Y así fue como lo empecé a hacer. Y de hecho, nada que ver. Pero, por ejemplo, en el joven Sheldon, no teníamos nada que... De por sí, hacer a Sheldon es muy difícil. Pero hacerlo con la voz de Luis es el doble de difícil. Pero incluso el director, que era Adrián Sánchez Fogarty, me dijo, no, ni se te ocurra acercarte, o sea, no lo intentes siquiera. O sea, es tu voz y se acabó. Luis Alfonso, es Luis Alfonso, le haremos un homenaje con esto, pero nada más, no, 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 no. No hay forma que nos acerquemos y nos vamos a oír ridículos. Entonces, un imitador podría parecerse más en la voz, pero no va a lograr imitar la personalidad. Eso no hay forma. Porque él hacía, en cada personaje, en cada frase, en cada loop, hacía cambios diferentes impredecibles. O sea, no era que dijeras, ah, Luis todo el tiempo habla así de esta forma y luego tiene un cantarito para arriba. No, no para nada. Él era muy diferente en cada personaje. Entonces, era lo que lo hacía parte, era parte de lo que lo hacía ser justamente un gran actor. Entonces, yo supongo que la gente piensa que es fácil, que como decía el gran actor Eduardo Leñán, ni es fácil, ni cualquiera puede. No. Pero sí, entonces, un imitador realmente, mira, pues ya lo dijiste tú. Una de las grandes, una de las ventajas es que la voz, es una ventaja que se va a parecer un poco la voz. Desventajas es que no se va a acercar la personalidad y que no se va a actuar. Porque imitar, en efecto, o sea, dicen, ah, pero tú ves un personaje en la pantalla y lo imitas. Pues no, recreamos a ese actor con nuestras herramientas como actores, pero no lo imitamos. Dentro de lo que es la rama de imitación, sí hay muchos que tienen un talento para imitar. Pero como ya estamos escuchando, amigos y amigas, imitar nuevamente, como ya se ha dicho, imitar no es actuar. De todas maneras, me gustaría saber si es que hay algún tip que le podría dar a los imitadores, que le podría mostrar por curiosidad para usted. ¿Qué le parece? Como para que también, porque usted no sabe, no los ha escuchado, me estaba preguntando si es que se parecen o no se parecen. ¿Qué le parece si es que le muestro y de repente usted podría dar unos tips a estos muchachos que podría servirles? Hay imitadores que tienen mucho tiempo y van desarrollando colmillo, como decimos, van desarrollando el oficio. Y yo no soy nadie para darles tips a un área que no es de mi dominio. Pero puedo dar mi opinión, eso sí. Vamos, veamos. Vamos, con gusto. La gente quiere, la gente le gusta esto. Ellos quieren. Listo, ya. ¡Yo jamás! Es publicidad, ¿no? Me salió en comercial, Chihuahua. ¡Perdonaré a los que trabajan para el mal! ¡Lucho por la justicia! ¡Soy el gran Sayaman! Bien, con esta presentación impresioné a todos. Bueno, es hora de marcharme, señorita Videl. ¿Por qué saben un nombre? ¿Quién eres tú? Yo jamás. ¡Perdonaré a los que trabajan para el mal! ¡Lucho por la justicia! ¡Soy el gran Sayaman! Bien, con esta presentación impresioné a todos. ¡Oh, qué ridículo! Bueno, es hora de irme, señorita Videl. Está bien, voy a hacer lo que usted me pidió. Me convertiré en Super Saiyajin, aunque no sé por qué razón. Y ya que desea aclarar sus dudas, ¿no quiere que haga una transformación más poderosa que la del Super Saiyajin normal? ¿Eh? ¿No más poderosa que la del Super Saiyajin? Supremo Kaiyusama. ¿Eh? ¿Todavía no termina de leer su cuento? Se supone que ya es hora de terminar con esto. ¿Eh? ¿Tú crees que ya es hora de verdad? ¿El señor cree que ya es hora de terminar con esto? No, me sorprendes porque recién vamos a la mitad. Necesitas una capacidad más alta que los demás. Cualquiera diría que no estás listo. ¡No tengo tiempo para estar jugando! Si sigo perdiendo el tiempo, jamás me ganaría, Mayimbu. ¿Usted qué ha conocido durante tantos años a Alfonso Mendoza? ¿Qué diferencia? ¿O qué tan cercano? ¿Cuál de los dos es más cercano? En la actuación en general, si yo te digo que construyas un personaje tú desde cero, vamos a pensar en doblaje, vamos a ver, para no salirnos del tema. Si tú construyes un personaje, yo te digo, Jefar, haz un personaje tal, tal, tal. Bueno, no te digo tal, tal. Tal personaje tú lo construyes. Y tú empiezas a ver cómo habla, cómo se muere, tal, tal. Y lo empiezas a hacer. Entonces, al principio es difícil, sobre todo cuando son con voces características, mantener la voz todo el tiempo. Claro. Y eso partiendo de cero. En el caso de este par de chicos, la verdad es que sí tienen, por ejemplo, sí hacen el color de la voz de Luis, pero no todo el tiempo. Sobre todo el primero es el que más se pierde la voz, ¿no? El segundo la mantiene más tiempo, no la sostiene todo el tiempo. Y lo que estábamos platicando hace rato, justamente hacen, tienen ciertas inflexiones que son las que han tomado y hasta ahí, o sea, diferentes frases no le cambian el mismo cantadito de donde tomaron las frases de Luis. Siguen con, tomaron un esquema y lo reproducen en todas las demás frases, que entonces no es así, porque cada, como tú lo sabes, en la actuación, cada frase, cada palabra tiene un valor diferente según lo que estás diciendo, según la escena, según la película en la que estés, según la intención del personaje en ese momento, de dónde viene, qué es lo que le pasó antes y qué es lo que quiere que pase después. Claro. Entonces todo eso hace tonalidades diferentes, no la misma todo el tiempo. Si no, se vuelve algo muy monótono. Sí, pues. Es medio difícil para mí, ha sido muy difícil para mí esto de oírlos, ¿eh? Porque, pues mira, si Luis hubiera muerto de viejo, o una enfermedad grave como fue el caso de Jesús Barrero, que también éramos amigos, pues dices, ya, ya, que descanse, ¿no? O ya está viejo, pues ya vivió, está bien, ya, que descanse. Pero en el caso de Luis, que estaba en plenitud y la forma tan fea en la que se fue, hacen que, ay, que me duele escuchar que intentemos parecernos a él. No, ¿sabes qué siento ahorita? Que es como que una falta de... O sea, yo entiendo que lo que tiene es un producto y darle continuidad al producto. Pero ahorita estoy sintiendo, más que pensando, que es una falta de respeto. Creo que cuando el joven Sheldon, el director Jorge Sánchez Fogarty, me dijo, no lo imites, no trates de ser la voz como él, no te va a salir nunca. Por un montón de razones. Nada más, nuestro homenaje para él es hacerlo lo mejor que podamos, pero con tu voz se acabó. Yo creo que eso es lo que también deben haber hecho con este personaje. Porque es muy doloroso, es muy doloroso escuchar a alguien que trata de hacer su voz o que se le parece mucho y que no sea Luis. Pero eso ya creo que ya es más personal que público. El público seguramente va a decir, ah, mira, la voz sigue siendo igualita y a lo mejor lo van a disfrutar más o lo van a disfrutar igual. No les va a importar que nada más hagan los mismos tonos en todos los textos. Pero disculpe, para dejarlo claro a la gente, porque de repente la gente lo entiende mal, no es que usted esté diciendo de que los chicos estos que están imitando por hobby estén faltando el respeto, sino la búsqueda de que se tenga la intención de buscar quizás a un imitador para tener algo así como algo lo más parecido a Luis Alfonso Mendoza. Eso es lo que usted sentiría que sería una falta de respeto en el producto final. Sí, ellos hacen su mejor esfuerzo y lo hacen bastante bien. Yo no puedo acercarme a la voz como lo hacen ellos. Ellos lo hacen muy bien en ese sentido. Les faltan cosas, como dices, ¿qué tip les daría? Pues que hay que soplar el personaje, que hay que buscar, hay que soplarse varias películas de él para notar cómo cambia, qué cambia, en dónde. O sea, es un trabajo muy exhaustivo lo que tendrían que hacer. No es nada más de que ¡Ay, que me sale la voz y hables igual a 100! No, es un trabajo muy exhaustivo y costaría mucho tiempo, pues, muchísimo tiempo, una inversión de mucho tiempo para ellos. Pero el esfuerzo, pues, ¿a quién le dan pan que llore, no? O sea, si lo pueden lograr, seguramente lo van a intentar. Sí hay que ubicarse, porque hay gente que sí están bien desubicados. Te voy a poner dos ejemplos. Entonces, cuando falleció Chucho Barrero, al día siguiente me mandó un mensaje, un chavo que no me acuerdo, no me ni me quiero acordar, que me dijo, ¡Ah, yo seguía la...! Oiga, cuando se muera alguien de doblaje, luego cuando te contactan, te dan la condolencia a ti en lugar de que... de la familia. Y me dio las condolencias y me dijo, ¡Oiga, yo seguía la carrera del señor Barrero todo su tiempo, lo admiraba mucho, lo quería mucho, bla, 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 y me sale muy bien. ¿Me puede recomendar para hacer los papeles que hacía el señor Barrero? Ah, no, ¿qué es eso? Y le dije, espérate, se murió ayer. No tenía ni 24 horas de haber sido... este... estado en la funeraria y ya estaba con eso. Y me mandó un sudemo y era una cosa espantosa. O sea, a mí no se le acercaba ni tantito, no como estos chicos que se le parecen bastante. Y otro chavo una vez me habló para decirme que... Bueno, estuvo peor de... me dijo, oiga, yo le hago... yo hago a Sonic mejor que usted. ¿Cómo? ¿Cómo? Así me dijo, así me escribió, pues. No puede ser. ¿Me puede recomendar para hacerla en lugar de usted? Así como te lo he dicho. O sea, es una broma. Estás hablando en serio. Claro, es una broma. O sea, gente que trata de imitar se va a los extremos, pero hay gente como estos chicos que seguramente es un buen esfuerzo, ¿no? Nada más. Claro. Pero... pero sí hace falta... si oyes que no hay actuación, si oyes que es copia, sí se nota la... el esfuerzo es grande, por supuesto, pero sí se nota que es copia. Quizás sí, si estudian actuación y suman un poquito de lo que han aprendido a mantener la voz, podrían obtener un resultado, pues, ¿no? Más interesante. Seguramente lo podrían hacer muy bien. Más interesante. Seguramente. Sí, tienes toda la razón. Entonces, un único tip sería que estudien actuación, ¿no? para poder ver qué resultado interesante podrían obtener después. ¿Y sabes qué les pasaría si estuvieran actuación? No querrían imitar, querrían ser ellos el original. Claro, sacarían su propia cosecha, su propia voz, ¿no? Exacto. Sí, porque además quien puede imitar tiene una gran variedad vocal que no todo el mundo tiene, entonces sería un plus para ellos. Sí, pero sí, como dicen, tienen que estudiar actuación, eso sí. Eso les ayudaría bastante. Porque aparte, una parte del encanto de actuar es crear justamente. No es que se sienta un odio, por supuesto, guardado de las distancias, pero crear es una cosa maravillosa. Tú mismo lo sabes, tú has creado cosas. Bueno, para las personas que no lo sepan, y yo creo que podemos darles una pequeña primicia adelantada porque no lo saben hasta ahora, estoy llevando clases a distancia con el maestro Yamila Tala, por eso ya entiendo mejor lo que él me está contando. Y justamente eso, crear su propio personaje como usted cuando me estaba diciendo haz tal cosa, haz a tabelitas o trata de darme a un personaje que haga estas características. Y claro, uno va explorando ya sea con su recuerdo emocional, ya sea con con lo que acabo de observar, porque usted me mandó a observar a la persona chismosear en un momento, ¿no? Entonces, eso me eso me ayudó un montón, eso te da otra perspectiva y claro, o sea, es otra cosa muy distinta a lo que yo veía sin nada de conocimientos cuando intentaba imitar pues una emoción y es muy diferente, es muy diferente, es genial. Maestro, usted está pensando por ahí, ¿tiene algún taller? un taller de actuación me gustaría saber para poder quizás si estoy en un taller yo regalo matrículas a mis seguidores para que aprendan, ¿se puede dar clases a distancia? Sí, una de las ventajas del doblaje y mucha gente en esta pandemia entró a doblaje justamente porque como no había no se podía hacer presencia en las salas, una cosa que pensábamos hace tiempo, Luis Alfonso Mendoza, Mario Castañeda, yo mismo, pensábamos que el futuro del doblaje tenía que ser a distancia, entre más se alejaron las compañías entre sí que ya no era tan rápido llegar, porque antes llegábamos una compañía a otra caminando, ahora tienes que tomar un avión para llegar de una a otra o helicóptero al menos, porque están ya muy lejanas, entonces, pues el futuro, además el tráfico en esa ciudad es pesadísimo, entonces, el futuro para llegar a ser era internet, llega la pandemia y el futuro que ya debió haber ocurrido antes, se adelanta y entonces se empiezan a usar plataformas como Session Link, como este, bueno, varias plataformas, como Zoom y todavía tienen sus bemoles, tienen muchas fallas por el rancho de banda, por muchas cosas, pero se han ido corrigiendo y seguramente cuando menos la mitad de las compañías van a seguir trabajando ya de por siempre a través de internet, de hecho, hay una compañía que está en Estados Unidos que se llama Su, y esa compañía definitivamente nunca ha trabajado más que a distancia, de repente, ya hay películas que el elenco no es nada más de México, sino el elenco va desde gente, de personas en Los Ángeles hasta Argentina, ¿no? Sí, entonces está interesante. Entonces, sí se puede, hay, claro, hay posibilidades, porque la gente está que se vuelve loco ahorita en la chat, en el entanto, diga que sí, diga que sí. Maestro, ¿está de tiempo usted como para poder hacer, o va a hacer un taller? Voy a hacer un taller, fíjate que yo no, no era lo mío pensar en dar clases, y me ha gustado el asunto, es interesante porque encuentras que hay talentos, porque además, bueno, hay que pasar esta feta, eso es un hecho, entonces encuentras que hay gente muy talentosa que nada más hay que, son diamantes, hay que pulirlos para que brillan mucho. Cada que yo he dirigido y me llega gente nueva, trato de, sin pensarlo, la verdad es que de repente me di cuenta que les daba clases sobre la marcha, y entonces dije, pues bueno, ¿por qué no lo hago en forma para que quien entre, no entre así como desvalido, sino entre ya con las herramientas? Pero, estos talleres que hay que pensar no son con la idea de que entren al doblaje, es decir, no es profeso para eso, sino, se van a llamar, son dos talleres diferentes, uno es actuación por diversión, y otro es doblaje por diversión, porque finalmente la actuación es un juego, y es un juego muy divertido, pero no deja de ser un juego, cuando la gente lo ve como algo así muy serio, y muy, como una profesión, por decirlo así, es una profesión, pero es un juego profesional, es cuando empiezan a tener nervios y a perder el niño que llevan dentro, y en esto, y en doblaje sobre todo, que haces tantos personajes diarios diferentes, necesitas divertirte como enano, como niño, entonces, la idea es que quien entre al taller se divierta mucho, ya después, si hay gente que tenga la capacidad, que desarrolle la capacidad, o yo le vea el talento suficiente, exponderé un segundo taller, ya ese sí, ya con miras a entrar al doblaje, el primero es por diversión, si quieren hacer sus fandoms bien divertidos, este, jugar con ellos y hacerlos muy profesionalmente, pues el taller les va a servir muchísimo, ya si después quieren entrar a la profesión tal como tal, eso es un siguiente paso, pero primero, ¿qué hace un bebé? gatea primero, ¿no? Es un, son talleres para divertirse gateando. Déjenme decirles, por cierto, que yo había hecho un plan de estudios, por decirlo así, con el face to face, porque es mi primer alumno de face to face, y entonces yo pensaba, pues hay que introducirlo, tatá, 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 varias cosas, y no, mi sorpresa ha sido grande porque la mitad del temario la tuve que tirar porque él, de manera innata, es un excelente actor, o sea, le falta muy poco para poder lanzarse al profesionalismo sin problemas. No lo digas, qué vergüenza, maestro. No, es que los vas a demostrar a la gente, tú vas a ver que sí, de mí te acuerdas si me equivoco y no me equivoco. Bueno, yo con su guía espero pues aprender cada vez más, maestro, como yo le dije, todo lo que se puede aprender, que lo hagamos, ¿no? Que lo hagamos, maestro, hagamos todo lo que se pueda, pero yo estoy abierto a aprender todo lo posible. Eso es lo importante, chicos, hay que aprender todo lo que pueden aprender en su vida, todo lo que puedan leer les va a servir en algún momento, no lo echen en el saco roto, es decir, aprovechen todo lo que puedan, porque además en un mundo tan globalizado y competido como este, no pueden contentarse con saber poquito o por encima. Estudien, 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 lean, 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 es bien importante, así como este chico es muy valioso porque también lee mucho, se prepara mucho, no deja de prepararse, me impresiona, tiene compromisos, tiene cosas, muchas cosas que hacer y no deja de prepararse con todo y todo y uno se ha querido sacatiempo. Es que da gusto estudiar, o sea, ya bueno, ya a mi edad creo, ¿no? Porque cuando uno tiene 16, 17, no quiere estudiar, no, ya cuando ahorita la edad que tengo digo, no, tengo que estudiar, tengo que, se me pasa el tren, se me pasa la vida, ¿no? Qué triste, ¿no? Tener que llegar a esta edad para darse cuenta de que todos los años que uno no aprovechó, maldición. Sí, pero el estudiante rejuvenece, él tiene 75 años y véanlo como se ve en el futuro. ¿Cómo? Ah, ¿no? Ay, yo le he prometido a mis seguidores aquí que el día 31 de julio voy a, tengo que grabar, tengo que publicar un fan-doop de una escena de anime. Es un remake, de hecho, ¿sí? De ahí se lo muestro, es un remake de Boku no Hero, de un anime, y para que salga lo mejor posible me gustaría que usted me dirija en ese fan-doop a distancia, no sé si podamos, sería bueno experimentar para ver si se puede, pero ¿qué le parece la propuesta? Y ese día, de aquí hasta esa fecha podemos conversar como para ver cómo puedo organizar un taller y le decimos a todas las personas que vean ese video, pues, ya con más certeza en qué fecha podríamos empezar para que usted pueda brindarles el conocimiento. ¿Qué le parece? Ah, yo lo voy a comprometirlo a uno. Ok, bueno, me echo ese trompo a la uña, o sea, acepto el reto. ¿Y a cuánto le vas a regalar la matrícula? Dependerá de cuándo cueste, ¿no? No, sabes, oro, oro, no, va a ser accesible. Con bitcoins no va a salir, ¿no? No, ¿cómo crees? Aprovechando que está en caída. Precisamente por eso, ¿no? Si acepto el compromiso, si tú aceptas otro compromiso. ¿Cuál? Es que me han dicho, he estado yendo a algunos estados para convenciones y hacer un showcillo, presentar mis personajes, los personajes que he hecho, y me han mencionado mucho la paridad que hicimos que me hiciste el favor de invitarme los caballeros. ¡No! Y entonces me han dicho, ¿y cuándo es la segunda? Yo diría, yo ya sabes, es bien hablador. No, Jeffard dice que ya vamos a hacer la segunda parte de esto. ¡Eso es mentira! Pero ya te comprometí con la gente de los eventos. ¡Ay, ¿por qué les mientes? No, no les mentí porque seguramente, ¿verdad, muchachos? Digo el público, digan que sí haga la continuación de la parodia. ¡No! Bueno, ya, ok, entonces una con otra. Ya, ya listo. Va, yo acepto y tú aceptas. Ya está públicamente comprometido esto. Tengo que ponerme a pensar entonces una nueva, una nueva trama para Yoria y el patear que se está poniendo todo reviviendo. ¿Y ustedes de dónde salieron? ¡Señor Pícoro! ¡Pero qué decepción! ¡Yo te derrotaré! Tranquilo. Miren, Luis es un actor y es muy buen actor. O sea, Luis Alfonso era muy buen actor en doblaje y demás cosas. Y Luis, es hábil, ¿verdad? Luis, también es muy buena, muy buen actor. Entonces, pues hay que darle el, pues un, el demonio de la duda. Sí puede lograrlo. Vamos a pensar que para empezar el tráiler, pues a lo mejor la voz no se acercó tanto ahorita. Creo que se le acercó más en su, en su fan doc que en el tráiler. Sí, sí. Pero es normal, o sea, si a cualquiera de ustedes, imitador o no imitador, les pongo un micrófono, se van a aterrorizar. Yo no sé por qué, pero la gente se aterroriza con un micrófono y luego micrófono y cámara también se ponen, bueno, no sabes, ya se congelan. Incluso mucha gente que hace doblaje, nunca se ha parado frente a una cámara, se aterroriza. La primera vez, por supuesto, después ya como peces en el agua. pero este chico, bueno, no tan chico, pero Luis Manuel Ávila, es un buen actor, entonces, el nervio de la primera película, bueno, nadie, me incluyo, en las primeras escenas nos sale el personaje ya bien. Incluso hay muchos directores que dejan que uno avance y dicen, ah, ya lo tienes, ya no pierdas el personaje. Y regresa uno al principio para regrabar esas primeras partes que salieron regularcito, ¿no? Que a lo mejor salieron bien, pero no era lo que quería el director. Claro. Y que a lo mejor no era ni siquiera tu propia concepción. Entonces vamos a darle el demonio de la duda. Seguramente ya en la película ya agarrará el ritmo, seguramente cuidarán más la voz y les gustarán ambas cosas, ¿no? La voz y la actuación. Pero pues no lo sabemos hasta que lo veamos. Pero yo acá estoy seguro que lo va a ser muy bien. Así es que no lo crucifiquen antes de tiempo. Así es, chicos. Ya saben, cuando sale un tráiler, ustedes paciencia nomás. Disfruten de lo que nos están dando con mucha paciencia. Así es. Vean, piensen nada más, ubíquense en qué son las escenas que van a dar, no en la actuación ni en la voz. Y le agradezco un montón entonces que nos haya acompañado hoy. Ya nos hemos pasado del tiempo que yo le había prometido para robarle y pues muchísimas gracias como siempre por brindarme su tiempo y sus conocimientos. Se aprendió muchísimo solamente con conversar con usted y nada, lo espero pronto, pronto por aquí de nuevo. Y con nosotros será hasta la próxima. Ya lo saben, amigos y amigas, habrán becas de estudio para la comunidad del ganso. Todos ustedes van a poder participar en distintas modalidades de sorteo que se harán para Instagram, para mi Twitter, para Discord y también aquí en YouTube. Habrán distintos ganadores para cada sorteo, así que estén muy atentos, vayan, síganme en mis redes sociales para que no se lo pierdan y tengan más oportunidades. Conmigo será entonces hasta la próxima que ya se viene el video sobre el... y el doblaje. No lo puedo decir bien porque ya saben, desmonetización. ¡Chao!